...a otro en Mar del Plata, ¿sabe por qué? Porque le mojaba la vereda cuando lavaba el auto, Ángel. Y parece que las discusiones venían de hace años, porque el muchacho de 28 años herido, que se está recuperando y gracias a Dios está bien, dice que el hombre salía por lo general con un cuchillo o un machete a la calle a discutir. Bueno, fue por más, y esta vez entró a buscar el revólver y le pegó un tiro a su vecino. Una discusión grande con un vecino que terminó en un problema mayor, porque el herido fui yo, el tipo reaccionó mal, sacó un arma de su auto y me disparó por una discusión. José Alí, de 74 años, entró a su local a buscar un revólver calibre 38 y salió a la vereda armado. Y porque le molestaba que yo lavara el auto y le molestaba todo al tipo contra mí. Entonces empecé a discutir, el tipo en la discusión me dijo, te voy a matar, yo me estaba viniendo. Cuando me doy vuelta, el tipo me dice, te voy a matar, hijo de puta. Me doy vuelta para mirarlo y me sacudió, me tiró un tiro, me tiró y me pegó. Marcos, herido en el pecho, se metió en su casa y el agresor siguió disparando. Yo automáticamente me metí adentro de mi casa, subí a mi hija con mi señora, que estaban bajando, las empujé para que suban y el tipo empezó a patearme la puerta, me rompió todo el tablero, todo lo que es el frente de la puerta, me lo rompió. Y después sentí otro tiro más, que fue cuando le pegó al auto y me explotó la ventanilla y me agujería una puerta y seguía diciéndome que me iba a matar, me iba a matar, me siguió a patear la puerta un rato más. Llegó la policía, el tipo descartó el arma. Pero las cosas se complicaron porque llegó la familia del autor del disparo para seguir con la polémica. Y llegaron los hijos, le quisieron pegar a mis hermanos, diciéndome a mí que me iban a matar por lo que le había hecho al padre, cuando yo al padre no le había hecho nada en realidad. Le dije, le digo, hermano, mirá lo que me hizo tu papá, le digo, que lo estás defendiendo. Tu papá me hizo esto a mí, no yo a él. Ali quedó detenido en la cárcel de Batán por intento de homicidio y a Marcos posiblemente haya que operarlo para sacarle una bala que quedó muy cerca del corazón. Si no me matan. Gracias. Gracias.